¡Gol! Siendo 2 a 1, alma fuerte Ahí va saliendo Saldivia, juega el balón para Ketla Último segundo, la cambian todas para Spana que la mata con el pecho Se tira un sombrerito el pana, se viene el pana ¡Ay, bueno, no! ¡Gol! Grande, Pacha Retrocediendo para Jimnasia, la perdió Se viene con toda Góriga, Zabal, la pone hacia el centro Combina nuevamente, gol Gol del conjunto de alma fuerte Segundo tiempo, esperemos que no vuelva a suceder lo que pasaba antes Se viene de fiel a la pisa, sale para el otro lado ¡Gol! ¡Remate! ¡Corta allí el arquero! ¡Le queda a Cafure! ¡Pifió Cafure! ¡Despósito! ¡Gol! El arco se retire para darle paso al arquero jugador Ahí está ¿Quién ingresa como arquero jugador? ¡La gana Palai! ¡Gol! 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 Ahí remataba de Fiore la pelota, le fue quedando a Rojas Ahora viene el remate de Palai Y va a hacer gol, y va a hacer gol, y va a hacer gol ¡Y fue gol! ¡Gol!